Muy bien chicos, en esta oportunidad vamos a hablar de un tema importante, de unos pequeños órganos muy importantes que muchas veces no les tomamos el debido cuidado. Estos son los dientes. ¿Qué son los dientes? Son piezas duras, insertadas en los maxilares superior e inferior de mi cavidad bucal. Existen unos tipos de dientes, son cuatro tipos. Tenemos los incisivos, tenemos los caninos, tenemos los molares y tenemos los premolares. Los incisivos tienen una función importante. ¿Cuál es su función? Cortar los alimentos. Los caninos tienen la función de desgarrar los alimentos. Los molares, como su propio nombre lo dice, de moler los alimentos. Y los premolares de triturar los alimentos para que se pueda formar el bolo alimenticio, que ingrese por mi estómago y pueda llegar hasta el estómago. Existen dos, este conjunto de dientes, de incisivos, caninos, molares, premolares, van a formar una dentadura. Y existen dos tipos de dentadura. La primera de ellas, que es la dentadura caduca, o la dentadura de un niño. Se llama caduca porque su propio nombre lo dice, va a caducar, va a vencer, va a ser reemplazada por la otra. Conta de 20 dientes, como podemos ver acá. Esta pequeña ecuación que observamos, esto viene a ser la fórmula dentaria de un niño. Que tiene 8 incisivos, 4 en la parte superior, 4 en la parte inferior. Tiene 4 caninos, 2 superiores, 2 inferiores. Tiene 8 molares, 4 superiores, 4 inferiores. Y es de un conjunto de 20 dientes. Cuando hablamos de la segunda dentadura, que viene a ser la dentadura de un adulto, o la dentadura definitiva. ¿Definitiva por qué? Porque es aquella dentadura que nos va a acompañar el resto de nuestra vida. Por lo que tenemos que cuidarla. Está conformada por 32 dientes. Su fórmula dentaria es esta. Vamos a observar. 8 incisivos, 4 arriba, 4 abajo, 4 caninos, 2 arriba, 2 abajo, 8 premolares, 4 arriba, 4 abajo, 12 molares, 6 arriba, 6 abajo. El tercer par de molar es lo que se le conoce como la muela del juicio. Y es la que sale aproximadamente entre los 18 a 20 años. Muy bien chicos, antes de poder terminar esta sesión, vamos a terminar, o voy a terminar mejor dicho, cantándote una canción. Que es importante para que tú puedas recordar siempre, cuidar tus dientes. ¿Sí? Y la canción es esta. Bien, es esta. Cepillarse los dientes es cuestión de obligación. No bramuelas enfermitas, ni dientitos picaditos. Es muy fácil, facilito, y así limpios quedarán. Un poquito para arriba y otro poco para abajo. Es muy fácil de aprender. Solo tienes que reír así. Chiqui chiquiti, chiqui chiquiti, chiqui chiquiti, chiqui chiquita. Chiqui chiquiti, chiquiti chiquiti, chiquiti chiquita. Te tienes que cepillar, no cometas disparate después de cada comida. O si comes chocolate, te tienes que cepillar cada día. Levantarte cada noche al acostarte, te tienes que cepillar. Gracias. The leaders of today, tomorrow and forever.